Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso. Yo soy Ángela Batters. Y yo, Alejandra Miroquecilla. Y ahora, los titulares de la semana. Muchachitas tontos al poder. ¿Le otorgará el Congreso la confianza al Gabinete Torres? Guerra de invasores. Rusia invade Ucrania y Estados Unidos indigna porque es el único que puede invadir. Felices los cuatro. Vuelve el guaco erótico acompañado para reactivar la economía. ¿Cuánta falta nos hace Thatcher? En medio de crisis internacional, el congresista Alejandro Cabero invoca resucitar a Margaret Thatcher, la dama de hierro de Gran Bretaña, por su táctica de invasión a las Islas Malvinas en Argentina. Cóctel de secretos. Por el Día de la Amistad, Keiko organiza una REU para su amigo italiano. ¿Qué chismes nos traerá? Pronóstico del Año del Tigre. Además de la pandemia, la crisis sanitaria, económica, política, internacional y una clasificación matemáticamente posible y mundial, viene nuestro set en exclusiva, la bruja Huayrurito, para explicarnos qué más nos depara este 2022. ¡Coquito bendecido! En exclusiva, La Mermelada presentará el libro escolar soñado por el pastor y congresista Estras Medina. Amen. Ese noticiero no podría mantener su imparcialidad y agudeza sin la ayuda de nuestros auspiciadores. Gracias. Casa de cambio, Don Porqui. Te dejamos el dólar a 6 soles. Tengo en mis manos las dos versiones de El Coquito, bendecido y editado por el señor pastor y congresista Estras Medina. Y por con mi diezmo... Perdón. Con mis hijos no te metas. La versión azul para varoncitos y la versión rosada para mujercitas. Yo me pongo en la piel de esos padres horrorizados porque en el colegio le quieren enseñar derechos sexuales a sus hijos para evitar embarazos no deseados. ¡Entiéndanlo! La mejor prevención es la abstinencia y la oración mañanera para alejar los pensamientos impuros. Pero el público quiere pruebas de que la abstinencia es la mejor. Y aquí yo se las doy. ¿Qué dicen las cifras? Hace 30 años que en el Perú la tasa de embarazo adolescente no baja... Los caviares. Los caviares tienen esa obsesión con la palabra enfoque a todo. Enfoque de género, enfoque de igualdad, enfoque de derechos humanos. El pueblo no quiere eso, los padres de familia no quieren eso. Y acá tengo una cifra. El 82% de los peruanos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me perdí? ¿No están a favor de la ideología? Están. ¿Están a favor del enfoque de igualdad en los colegios? ¿Así? Están a favor del enfoque de igualdad en la educación. En la educación, ya. Sigamos revisando qué nos trae el coquito bendecido. Y a ver... ¡Ay! ¡Ah! Es un cupón para canjear un silicio. Producción me indica que tenemos el premio. Silicio. Y así terminamos la presentación de este increíble libro con tanta precisión científica. Nos vamos al otro bloque. ¿Cómo están, seres de luz? Me encuentro aquí, su bruja Guairurito. Gracias a la Pachamama, los astros y el huaco de la fertilidad. El público espera que le digas qué depara al Perú en el año del tigre. Perú con pedepatria. 28 de julio, signo Leo. Ya vamos vibrando alto. Veo dos fuerzas en conflicto constante. Una quiere vacar a la otra y la otra quiere disolverla. Veo, veo. ¿Qué es lo que veo? 18 jinetes del apocalipsis es lo que veo. Acá ministros. Y de la mano de Marco Antonio llega un producto revolucionario, más revolucionario que la sartén de roca volcánica. Y el Hernán Condori con su clúster X2. El agüita de coco para tus células. Inaudito, un emprendedor visionario como ministro de salud. Pero cuidado ser de luz, mucho cuidado. Así como tu viejita se quedó decepcionada del teflón de la sartén de roca volcánica, así mismo, duda, duda de este producto. ¿Por qué es tan cuestionable como pensar que una organización criminal puede ser defensora de la democracia? Y con toda tu sapiencia astral, brujita guadurito, ¿qué le depara al Perú en las siguientes elecciones regionales y municipales? ¡Oh, seres de luz! ¡Oh, seres de luz! ¡Hay una energía que me posee! ¡Paren todo! ¡Parece que tenemos una posesión en vivo! ¡Poncha, poncha, poncha! ¡Pero que ven mis oídos, mano! Me sale la carta de la mismocracia. Esta carta nos dice que tendremos a los mismos de siempre como candidatos. Aquí clarito se ve, mano, ¿ah? Sí, sí, los mismos de siempre. ¡Increíble! Pasando a otro tema, ¿cuáles son las predicciones para la economía? Un momento, ser de luz. Hay algo que me atormenta. Me nuble el ojo. Veo... Veo la carta de la alcancía. Pero está flaca. Hay de adónde cobrar, pero nadie se anima. No sea resentida social, perrujita. Pero aquí, en este set, la bruja Tamarindo tiene la solución. ¿Me sale una bruja rojete? A esta poción yo la llamo... Que paguen los ricos. Y lleva cinco lágrimas de empresario deudor y vacador. Cinco gramitos de prensa bien concentrada. Un poquito de lobista bien encurtido. Y un choclito para las deudas. Gracias, yo sí. Puedes adquirirlo en mi local holístico. Pídelo como reforma tributaria. ¿Aló, Miro Quesada? Sí, sí, sí. Para la próxima, he criptomalista. Ok, amigos. El tiempo en televisión es valioso. Así que nos despedimos de la bruja Roge... Guairurito. Aguanta, aguanta, ser de luz. El público tiene preguntas. Y la bruja Guairurito tiene respuestas. ¿Qué será del caso Lavallato? ¿Quién le pagó los cocteles a Keiko? Ve una carta, un juicio. Y tiene que ver con la señora K. Y un lonchecito vacador. Que te lo cuenta la bruja Guairurito. Porque los medios... Vamos con el bloque de auspiciadores. ¿Cansado de que te acusen del plagio? ¿Harto de que tus profesores te restriguen en la cara sus maestrías y doctorados? ¿Sales de clase y tienes hambre, pero el chifa te queda lejos? Estudia en la Universidad Pachal Perú. Este es un aviso contratado por Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre. No nos responsabilizamos si no aprendes nada. Gracias, queridos televidentes. Nos volveremos a encontrar aquí, en mi casa. Nuestra casa. La mermelada. Y recuerda, si ya no quieres ser pobre, solo ya no quieres ser. Si te gustó este programa... Comenta, dale like y mándaselo a tu Tiel Willards. Y espero otro episodio comiéndote un pancito con mermelada.